No hay mucha gente en el centro ni en la calle, pero bueno, de eso se trata también, rebuscársela, hacer todo lo posible para brindar el servicio. Justo hoy, en el Día del Taxista, bueno. Los que hacen taxistas, tenemos que no la vida. Buscá tu historia de taxi, de Arjona. Feliz día para todos los taxistas, señores. Sí, soy profesión más sacrificada, además, en estos momentos, el taxista. Sí, hoy hay tan poco laburo también para los taxistas. De hecho, esta mañana hicimos una nota con Rodrigo de Loredo, que sacó, digamos, una propuesta para que los taxistas hicieran repartos tipo delivery en algunos horarios. En tantos horarios, sí. Sí, donde hay... Generó cierta polémica porque la gente de los delivery también se me quitan trabajo. Y también les está ofreciendo una tarifa plana. Hay que repartir, sí. Estamos todos sin laburo. ¿Cuántos dijo? Dijo que había como ocho mil móviles que en este momento estaban como pidiendo que hicieran algo. Estamos buscando la del taxi. Estamos por acá. A la zona, a la zona, vos podés. Dale gas. Eran las diez de la noche, filoteada mi nave. ¿Qué le...? ¿Habrán tenéis ese? Era mi taxi, un Volkswagen. Hay mucho de amor en el taxi. Ay, la partí. Ay, chica, pero después... Acaba de tu mamario para pagarme. Ya. ¿Tengo más mensajes? ¿Tengo más mensajes? Bueno, vea. Sí, con respecto a los servicios de galletería y las invitaciones con fines promiscuos. ¿Por qué hablaste? Yo no estoy trabajo repartiendo ni con Globo, ni con Periola, ni con ninguno. Yo reparto productos de dispecha en todo el territorio de la ciudad de Córdoba. Comisario, parece. Y la verdad es que nunca. Él me dijo... Este fue un momento de lubriga pistones, ¿eh? ¿Qué? Lo quiero decir. Por favor. Acá nos mandan fotos, dice... Si habla así, no es muy romano. El descanso de la tarde viendo a ese divertido grupete y castigándome desde Capital Federal Buenos Aires. Manda foto con taza de leche. Uy, esa... A ver las galletitas. Gazzetitas esas... Me parece que son los baby biscuits, me parece. Qué rico. Café con leche con esas. Oh. ¿Sabés que me gusta el café con leche con las mechizas? ¿Te acordás las mechizas? Oh. No. Está como... Así. No, que la sopa... Se va a notar que estamos en edad de... Viestro del... De riesgo. El grupo riesgo. Bueno, y ahí de fondo... De fondo la merienda. Hasta ahora, no sé cómo son las 2 de la tarde. Más o menos, ¿no? No hay horario para nada. 3 de la tarde. Hoy no. No. Y de fondo la tablet con el vivo de Farnet con Coqui. Coqui Ramírez. Arroba Coqui Ramírez desde Capital. Mariana también dice, escuchándolos, me divierto mucho con ustedes. Dice por acá. Amo ese grupo. Qué bueno. Ayer en Twitter también nos capturaron bailando, chicos. En Cratcha. En el momento. Nos van a asesinar. Pasa que uno no tiene conciencia y baila como loco. Me di cuenta que bailo bolero. Y que siempre hago los mismos pasos, chicos. No, no, no. ¿Por qué hacen esa estupidez en cámara? Bueno, gente. Bueno, para divertirnos, chicos. Somos unos visionarios, les quiero decir. ¿Por qué? Porque ayer hablábamos de este tema, de que se va a venir... Hay gente que va a analizar mucho este tema del trabajo en casa. Del cibernético. Del teletrabajo. Del teletrabajo. Y ayer estuvo en el programa de Eduardito Seinman, lo vi por A24, el señor Oppenheimer, para mí uno de los mejores periodistas que tiene el planeta, porque es un crack internacional, y lo tuvieron en vivo desde Estados Unidos, si no me equivoco. Y hablaba justamente de eso. Del teletrabajo. Es la que se viene, gente. Quiero una sopa, listo, la pedís por computadora. Es la que va. Quiero... Así que, bueno, eso. Bueno, sí. Hay mucha gente que todavía le tiene desconfianza al tema del trabajo dentro. Principalmente los jefes, porque dicen, bueno, te ponen ahí cualquier video, hacen como que están trabajando y te ponen un loop que está laburando y nada que ver, está tirado. Voy a cambiar rotundamente el tema, porque estoy viendo la foto que usted tiene abierta en computadora. A ver qué opinan ustedes. A ver. No sé de qué trata la novela Jesús. Jesús es un éxito. Sí. Estoy viendo un pedazo de bombón con un bebé en los brazos que decís, no, no, para, para. Me hago esta pregunta, porque todos los comentarios que he leído en Twitter, redes, todas enamoradas de Jesús y bla, 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 genera como una cosita de que para. O sea, la novela está hecha, yo no la vi, por eso pregunto y el que quiera mandarnos un mensaje, ¿la novela está hecha desde un punto de vista religioso o para que las minas se quieran comer a Jesús? Porque de verdad lo... No, pero es que de verdad lo digo. Yo leo tu hija. Jesús en la boca. Y ponen todos, claro, unos bombones que decís, y todos ponen, ah, mi amor, Jesús. Si vamos a la idea del catolicismo, lo vemos a la imagen que se ha creado de Jesús. Es un tipo copado, fachero, lindo. Claro. Pero generó controversia de esto de que las redes se ven a despear a Jesús, que te ponen tipo fachero y las minas están todas como locas con el actor. Bueno, el protagonista es Dudu Acevedo. ¿Ese es el niño Jesús? ¿El que tiene en brazos? No, creo que es el hijo. Dice el protagonista de Jesús, empecé a grabar y fui padre en esta serie o novela que en Brasil... El actor es un bombón. ...tuvo como un éxito tremendo el año pasado, ahora se comienza a publicar en Telefe, que ha tenido récords para la televisión de hoy de 15 puntos. Claro, por eso, digo, te genera esta cosa de que vos decís, che, pará, es una novela, que habla, bueno, es religiosa, supongo, pero están como todos enfocados en la belleza de los actores y las minas, es Jesús, Jesús, y me parece que le quita como, no sé, se genera algo malo. Una cosa rarible, ¿no? Sí, morbo, una cosa... A ver si hay entre nuestros oyentes al 351-859-0858 que esté viendo Jesús y que nos informe un poco de la trama. Acá nos dice Jesús... Es que te ponen a Luciano Castro haciendo de Jesús, imagínate Jesús. Las minas. No me parece más. ¡Claro! Dice, yo soy hombre heterosexual, pero en los ojos del actor que hace Jesús me pierdo, dicen acá. Ah, bueno. Bueno. ¿Sos hetero? Hasta hoy, digamos. Bueno, pero capaz que los ojos le llaman la atención. Tengo un mensaje, a ver qué capaz que dice. Sí, porque es como decir vos, buenas tardes a toda la gente de pulso. Mi mujer se va a ver por todos los actores de esas novelas. ¿Qué? Dicen que están todos papitos, que están hermosas. ¿Cómo papitos? Así dice ella, así que en la novela no entiende un carajo, solamente ve los actores. Sí. Es raro, gente. No está mal. Puede sentir ofendida la gente religiosa, la comunidad religiosa, digamos, porque también... Se mezcla el sexapil con la historia. Claro. Con la historia. Están todos enamorados de Jesús. Igual no está mal a veces ver series o películas o lo que sea, solo porque hay alguien ahí que te atrae. A ver... No, no, eso está perfecto. Está buenísimo. Lo que digo yo es que es raro el mensaje, o sea, el mensaje, la, 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 la... No sé, es raro. Justo me lo mezclás con un tema de religión. Es una novela, la, la, la... Es eso. Dice, la trama empieza con una fuerte escena de crucifixión de Jesús, luego muestra cómo Dios crea el mundo, y a la primera pareja, Dan y Eva, quienes viven en el jardín... O sea, es como una Biblia televisada, ¿no? Sí, sí, pero... Pero... Erotizada un poco. Sí. Y ahí nada que de Espíritu Santo, ni... Bueno, humanizada, digamos. Usted quiere ver... Yo quiero ver, ahora quiero ver Jesús. Dicen que más adelante se ve la cola de Jesús. Bueno. Dice acá, y eso generó mucho... Claro, lo ponen aquí en un seguro en Molaina, debe tener un lomazo. Claro, mucha polémica en Brasil generó eso. Claro, es como están mezclando religión con la atracción sexual. Sí, Melena es religiosa, que no podemos decir cola, y dice, bueno, bueno, bueno. Dice, la verdad que sí, mi abuela se horrorizó, se levantó y dice, no veo más esta porquería. Bueno, acá hay gente que dice, es demasiado para mi edad. Ah, ¿qué edad tiene? No sé, ¿qué pasa acá? En arroba Koki Ramírez va apersonándose, la audiencia también nos ve y nos escucha, porque están escuchando todo lo que sale al aire en la 95.1. Sí, eso. Como el lagarto, nos escuchan. ¡Ay, se viene el sustero, chicos! Para llegar a risa y hijos, no parás de hervir, es buena señal. La risa hace bien, libera.